Música Sin buscar el amor ha llegado a mi puerta Se metió sin permiso porque la encontró abierta Y la entrada cerró con su llave maestra Este que comenzó yo quiero que nunca se termine Que de mi corazón las puertas no puedan abrirse Para que nunca salgas de allí Y por siempre ser felices Música Las llamas de tu amor me tienen atrabado Estoy andando ante ti de los pies y de las manos Y así me quiero quedar Pero que sean muchos años Quiero beberme tus besos y embriagarme de tu amor Sentir a cada instante que me llenas de pasión Porque te tengo dentro Muy dentro del corazón Música Yo no creía enamorarme después de tanto sufrir Que me alumbraste la vida Estoy rendido ante ti No quiero que eso se acabe Que siempre seas para mí Esto que comenzó yo quiero que nunca se termine Que de mi corazón las puertas no puedan abrirse Para que nunca salgas de allí Música Y por siempre ser felices Música 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 Música